Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que es el diablo de Maxwell. Hace unos días, Santi Royuela nos introdujo a ese concepto filosófico-físico que en aquella época se demostró como que no podía ser real. Pero en el siglo XIX había conocimientos y había intuiciones y ahora, además de tener esos conocimientos y esas intuiciones, tenemos una tecnología que hace 20 años, sí, pero hace 30 años no, no podíamos dominar. Ya esa tecnología sí se domina. Entonces, en determinados aspectos de la realidad, sí existe el diablo de Maxwell. Veamos. Física es todo aquello que se mueve. La termodinámica es una parte de la física que estudia la temperatura y el calor de los cuerpos. Todo aquello que nosotros movemos es física y tú puedes mover un electrón o puedes mover un papel. La definición de diablo de Maxwell a un caso real. Primero voy a definir qué es un diablo de Maxwell. Un diablo de Maxwell es un mirón en una partida de carta que no está callado y no reparte tabaco. Un croupier de una ruleta que con el pie pisa un mecanismo que infiere en la ruleta y en las bolas. O sea, estamos ante un fenómeno con trampa. No es una observación física ni una observación científica pura, sino que estamos ante lo que es un timo. Así que ante un timo lo que debes de hacer es coger y acudir a la fiscalía con las pruebas y con un correo certificado a la fiscalía anticorrupción. Con las pruebas y que espabilen la fiscalía anticorrupción en un sentido o en otro en el que sea, acabará respondiéndote. Ahora, si quieres comprobar cómo los diablos de Maxwell funcionan, aprieta la bolita roja del tiempo, dale para adelante y para atrás y verás cómo, a lo largo del tiempo, tú vuelves al pasado y al presente, sin que yo esté allí. Le puedes dar también al compartir. Pruébalo y verás cómo, en el mundo digital, en el mundo de Internet, los diablos de Maxwell existen. Suelen decir los juristas que la justicia no es una ciencia exacta. Yo no conozco ninguna ciencia exacta, pues ni siquiera las matemáticas lo son. Prueba de ello es que existe la estadística y existe la teoría de errores en matemáticas. Ya dejaron años de llamarse ciencia exacta. No hay ninguna ciencia que sea exacta, pero la lógica es apabullante. Veamos, si tú acudes a la justicia, presentas una denuncia en una fiscalía, con un tiempo, y esas denuncias que afectan a un tema de corrupción, pasan meses y la fiscalía no te responde, no es porque la justicia y la fiscalía sean una ciencia exacta, no sean una ciencia exacta, sino porque existe un diablo de Maxwell que mete las cosas en un cajón, o le dice, métela en el último, apárcala, mándaselo a este sitio, mándala al otro, para que recurra miles de veces unos mismos caminos, como hacen las bolitas rojas y azules en los ejemplos de Maxwell. Cuando tú acudes a un juzgado a pedir la documentación y pasan los meses desde el 14 de diciembre y no te la dan, no es porque estén muy ocupados con el COVID, sino porque al juez no le sale de los cojones que te llegue la documentación. Cuando tú ves que un proceso judicial se prolonga eternamente cuando hay temas de poder por medio, tienes todo el derecho a sospechar que hay autoridades muy implicadas, implicadas, incluso que hay autoridades judiciales que están dentro del enjuague y que a ti lo que te van a hacer es darte miles de vueltas para volverte loco, que te lleven, que te lluevan, perdón la expresión, pero ya es la que utilizan, que te lluevan las hostias y no sepas de dónde te vienen. Es expresión propia de estos magistrados que recojo en sus correos electrónicos y que estos correos electrónicos han sido llevados a la Fiscalía Anticorrupción. Todos estos correos electrónicos hacen que el justiciable le llevan la hostia y no sepa de dónde llueven, de dónde le vienen dadas, en palabras de un magistrado. Correcto. Cuando tú en un sistema descubres que hay un diablillo de Maxwell, no puedes ser tan ingenuo que creas que eso es un fenómeno de la física porque la justicia no es una ciencia exacta. No, 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 te equivocas. Es que has pillado a un trilero que utiliza los juzgados para mandarte las cosas de un juzgado al otro, volverte loco, que tú no sepas por dónde te da el viento y ellos mientras tapar las irregularidades en las que ellos mismos están metidos. Una vez que tú ya tienes documentación fehaciente de por qué esos jueces no son independientes, un juez no puede ser independiente cuando tiene intereses en el asunto. Entonces, cuando tú tienes ya documentación sobre jueces que tienen intereses en el asunto, tú con esa documentación de los jueces que tienen intereses en el asunto, vas con ella, aunque sea una comisaría de policía, y la entregas. Dice esto en relación con esto, que como he dicho que este magistrado es un corrupto porque ha prevaricado, tengo aquí la documentación que certifica que este juez forma parte de los intereses de la cosa juzgada. Y que no he tenido juez imparcial, luego no ha ejecutado una sentencia porque también le afectaría a él la ejecución de esa sentencia. Y por eso está este juez blindando al alcalde de Jaén, al jefe de bienes culturales y al su sub subcorda. ¿Correcto? Bien, no estamos ante un diablillo de Maxwell. Lo que estamos es en una trama de prevaricación, de corrupción urbanística. Ahora, esto que en la vida real es irreversible y se puede demostrar, en la vida digital sí funciona. Y gracias a que en la vida digital sí funciona y las cosas pueden ir para adelante y para atrás y repetirlas tantas veces como tú quieras, te voy a demostrar que una vez que yo este vídeo lo cuelgue en YouTube, tú este vídeo le vas a dar a la bolita del tiempo para adelante y para atrás. Y vas a ver cómo en Internet el diablo de Maxwell funciona y que gracias a ese diablo de Maxwell no solamente tú vas a poder oír una y mil veces este vídeo, cosa que antes era imposible, se perdían la onda o si lo hacías por escrito al día siguiente en la prensa leabas papel, leabas con el papel de la prensa las tripas del pescabe, las tirabas. No, esto ya lo puedes repetir mil veces, no solamente tú con tu dedo para adelante y para atrás, sino que lo puedes compartir con otras personas. ¿Correcto? Vale, muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, repítelo. Y muchas gracias a Santiago Roiguela.